Buenos días. Encantada de verte en nuestra clase de español. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. En la pantalla puedes ver nuestro manual con el que vamos a trabajar. Hoy empezamos a estudiar un tema nuevo. Mira la pantalla. ¿Qué puedes ver? Sí, en la pantalla puedes ver los mapas con varios países. ¿Puedes adivinar de qué países vamos a hablar? Sí, claro. Vamos a hablar sobre nuestro país que es Belarus. También vamos a hablar sobre España y los países latinoamericanos. ¿Qué países latinoamericanos sabes? Muy bien. Hoy vamos a recordar los países que no has nombrado. También vamos a aprender los puntos cardinales. Hablaremos sobre la posición geográfica de Belarus, España y los países latinoamericanos. También vamos a aprender los numerales desde mí. Empezamos nuestra clase. Primeramente, vamos a aprender los puntos cardinales. Mira la pantalla. Aquí puedes ver cuatro puntos cardinales que son norte, sur, este y oeste. Pero también podemos nombrar las direcciones que están, por ejemplo, entre el norte y este. ¿Cómo lo decimos en este caso? Está en el sudeste. Sí, está en el sudeste. Y sí, está entre este y sur. Sí, está en el sudeste. Y sí, está entre sur y oeste. Está en el sudoeste. ¿Y sí, está entre oeste y norte? Sí, claro, está en el noroeste. Ahora sabes los puntos cardinales. Vamos a ver dónde están los países que ya hemos mencionado. Mira la pantalla. Es necesario leer las siguientes frases que están en la pantalla sobre la posición de estos países y corregirlas. Pon el vídeo en pausa, mira estas frases y corrígelas y después vamos a comprobarlas. Vamos a comprobarlas. La primera oración. Belarus está situada en el centro de Europa. Esta oración es correcta. La oración número dos. Polonia está situada al suroeste de Belarus. Esta oración es también correcta. La oración número tres. Al noreste, Belarus limita con Rusia. Esta oración también es correcta. La oración número cuatro. Al noroeste, Belarus limita con Estonia. Sí, es falso. Porque al noroeste, Belarus limita con Estonia y Lituania. Muy bien. La oración número cinco. Belarus no limita con Lituania. Por supuesto que es falso. Porque Belarus limita con Lituania. Y la última oración. Al sur, Belarus limita con Ucrania. Sí, es correcto. Muy bien. Un ejercicio más para practicar los puntos cardinales y recordar la posición geográfica de Belarus. Mira la pantalla. Es necesario completar las frases según el mapa. Pon el video en pausa y haz esta tarea. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. La primera oración. Al noreste, Belarus limita con... Sí. Con Rusia. La oración número dos. Al noroeste, Belarus limita con... Letonia y Lituania. Muy bien. Muy bien. La oración número tres. Al oeste, Belarus limita con... Con Polonia. Perfecto. Perfecto. La oración número cuatro. La oración número cuatro. Al sur, Belarus limita con... Sí, claro. Con Ucrania. Y la última oración. En total, Belarus limita con... Cinco países. Estupendo. Ya sabes la posición geográfica de Belarus y la posición de España. Mira la pantalla otra vez. Es necesario contestar a las preguntas sobre la posición geográfica de España. Pon el video en pausa y haz esta tarea. Vamos a comprobar cómo has contestado a estas preguntas. La primera pregunta. ¿Está España al noroeste de Europa? España está al sudoeste de Europa. La pregunta número dos. ¿Con qué países limita España al noreste? Al noreste, España no limita con ningún país, pero limita con el mar Mediterráneo. Y una pregunta más. ¿Qué país está situado al oeste de España? Portugal está situado al oeste de España. Sí, es el mapa de América Latina. ¿Sabes qué países son hispanohablantes? Sí, es el mapa de América Latina. ¿Sabes qué países son hispanohablantes? Sí, ahora podríamos decirte la posición de un país latinoamericano y tú tienes que adivinar de qué país estoy hablando. La primera oración. El primer país. Este país limita al este con Argentina. ¿De qué país estoy hablando? Sí, estoy hablando sobre Uruguay. ¿Dónde en el mapa podemos encontrar este país? Sí, está aquí. Muy bien. La siguiente oración. Número 2. Este país limita al norte con Venezuela. Sí, es Brasil. ¿Dónde está Brasil en el mapa? Perfecto. Está aquí. Muy bien. La oración número 3. Este país limita al noroeste con Ecuador. ¿De qué país estoy hablando? Sí, estoy hablando sobre Perú. ¿Puedes encontrar este país en el mapa? Muy bien. Está aquí. Perfecto. La oración número 4. Este país limita al norte con Perú y Bolivia. Estoy hablando sobre Chile. ¿Puedes encontrarlo en el mapa? Sí, está aquí. Muy bien. La oración número 5. Este país limita al sur con Ecuador y Perú. ¿Qué país es? Sí, es Colombia. Sí, es Colombia. Y en el mapa está aquí. Y la última oración. Este país limita al oeste con Chile y Perú. Y es Bolivia. ¿Dónde está en el mapa? Está aquí. Estupendo. Ahora sabes la posición geográfica de muchos países. Pero para hablar del número de sus habitantes, tienes que saber los numerales a partir de mil. Vamos a aprenderlos. Abre tu manual en la página número 225. Mira los numerales. Vamos a leerlos. Yo voy a leer y tú repite después de mí. Mil. Por ejemplo, habitantes. Diez mil rublos. Cien mil euros. Un millón de habitantes. Diez millones de rublos. Mil millones de euros. Ahora pon el vídeo en pausa y lee estos numerales una vez más. ¿Hecho? Muy bien. Vamos a practicar estos numerales. Mira el ejercicio número 2 en la página número 225. Es necesario escuchar y leer correctamente los numerales. Unidad 7. Unidad 7. Lección 1. Ejercicio 3. Escucha y lee los números. 983. 983. 205. 457. 521. 2.479. 2.479. 3.000. 15.781. 684.004. 467. 467.783. 132.872. 589.085. 10.000. 2.015. 15. Muy bien. Ahora pon el vídeo en pausa y lee estos numerales una vez más. Perfecto. Has hecho todas las tareas que yo he preparado para ti. Hoy hemos aprendido los puntos cardinales. Hemos hablado sobre la posición geográfica de Belarus, España y de los países de América Latina. También hemos aprendido los numerales de 1.000 a 1.000 millones. Gracias por tu trabajo y nos vemos en otra clase. Hasta luego. . . Gracias.